hoy vamos a tratar un tema de estética no de nutrición vamos a hablar un poco de la medicina estética y vamos a hablar de los anillos de venus los anillos de venus eso es cuando la gente se casa doctora ok eso no es lo mismo que la papada no 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 aunque la papada puede influir en que se acentúe se haga más prominente esas arrugas del cuello pero no es lo mismo porque son las líneas que se marcan entre el cuello y el escote que son horizontales ok cuando usted dice escote es me imagino que hace mucha referencia a que es más proclive la mujer a presentar estos anillos que el hombre sí lo presentan más las mujeres más por la condición de la piel de la mujer como tal porque le influye tanto el envejecimiento porque uno va perdiendo a partir de los 25 años colágeno elastina ácido hialurónico grasa entonces eso hace que predisponga más la aparición de este tipo de arrugas como también la posición de dormir incluye la posición de dormir doctora las personas que duermen boca abajo como uno dice o de lado mayor predisposición a que le salgan este tipo de arrugas ay dios entonces cuál es la posición idónea para boca arriba es la ideal para tú no envejecer esa parte todo lo que es escote cuello debemos de verlo como uno solo esas tres áreas cara cuello y escote todo debe tratarse como si fuera uno solo doctora y vi un estudio que salió en estos días en cánada que supuestamente uno comienza a envejecer después de los 34 años de edad que es cierto en esto si usted tiene conocimiento de dicho estudio si lo que pasa que a partir de esa edad uno pierde ciertas células del de la piel o sea de la piel uno va envejeciendo pero igual que algunos la pierden desde los 30 otros de los 34 todo influye influye mucho la alimentación la hidratación el estilo de vida que tú llevas pero si a partir de ahí sí o sí tú pierdes ya colágeno y elastina y entonces pequeñas cantidades perfecto entonces eso se refleja en la piel y no puede una reposición a través de los procedimientos de células madre de plasma y en plaqueta y que podemos hacer para detener ese proceso degenerativo claro por eso es recomendable al igual que en este caso con este tipo de arrugas que se comience a tomar colágeno colágeno diario que comiencen a tomar sus vitaminas y minerales y antioxidantes también diario y que aporten ese tratamiento tópico dérmico que necesita la piel para aportar lo que ya va perdiendo se pueden hacer sus terapias de plasma dígame perfecto hay un colágeno que uno lo adquiere a través de las pastillas cuáles pero cuáles alimentos contienen colágeno en qué proporción se deben consumir para entonces hacer ese proceso regenerativo de la piel bueno basta con tomarse una cápsula que se la tomen cápsula de colágeno y el que se lo tomen polvo que se tome dos scoops que le eche a un vaso de 8 onzas o 6 onzas y tomárselo el diario no importa en la marca comercial y el laboratorio que lo haga todas prácticamente tienen la misma el mismo la misma fórmula la misma composición pero que no es que nosotros vayamos a tomar colágeno diario ya nosotros estamos haciendo todo el aporte que necesita la piel o sea debemos de aunarlo con más cosas hay personas que por cierto tipo de enfermedades que tienen en la piel el colágeno lo absorben en mayor o menor cantidad pero todo es un aporte todo es un aporte aquellos que pueden hacerse tratamientos estéticos directos pues también mucho mejor en los productos que usan en casa hay muchos que cremas que también tienen colágeno pero no solamente es el colágeno hay muchas cosas que uno puede hacer para atenuar en este caso que estamos hablando de las arrugas del cuello también pueden hacer mucho más cosas aparte del colágeno qué raza qué raza es más proclive a presentar este estos anillos hay lo quieres escuchar lo quieres escuchar el las blanquitas perdón perdón o sea hay estudios que demuestran si hay una raza más proclive a este tipo de presencia de anillos de veno en el cuello no es más frecuente en mujeres que hombres y en cuanto a la raza siempre los blancos en son lo que estamos más predisposición o sea lo que tienen fototipo 1 2 y 3 son lo que tienen más predisposición de la aparición de las arrugas ya el 4 el 5 y hasta el 6 tienen menor predisposición pero con el simple hecho de corregir por ejemplo las posturas en cuanto a dormir otra cosa que influye mucho para la aparición de este tipo de de anillos es ahora mismo el teletrabajo como pasamos muchas horas frente a la computadora a la tableta flexionamos mucho en esta posición la cabeza para ver el celular eso hace que uno se arrugue o sea si uno mantiene mucho tiempo esta postura de flexión de la cabeza hace que una mayor predisposición a que salgan las arrugas y la misma y el el adelgazamiento de manera rápida no conlleva claro claro que sí eso viene por la flacidez que pero supongo que el adelgazamiento sin ninguna rutina de ejercicios físicos o de movimiento físico que te vaya quizá emilio se quiso referir a el adelgazamiento provocado por una cirugía por el adelgazamiento es la flacidez que conlleva que trae uno mucha libra porque incluso uno de los tratamientos para trabajar eso es los hilos tensores y eso es para uno trabajar la flacidez del cuello y tratar de disimular más esas líneas trabajando lo que es la flacidez en esa parte funcionan los hilos doctora funcionan realmente claro que sí a esos hilos se le llaman hilos mágicos y no es de más que esté el nombre de verdad que los hilos funcionan y mucho porque hacen un efecto inmediato de tracción y un efecto a largo plazo con el estímulo del colágeno y el elastina una última pregunta de mi parte para qué otras cosas es bueno el consumo de colágeno ya que nos hemos solamente basado pero para la gente en sentido general que otras cosas en torno a la piel ayuda la ingesta de colágeno a una mayor luminosidad a una mayor brillo a un a una mayor tensión en la piel o sea que la piel tenga una mejor textura y una mejor hidratación es como un es como uno por darle ese abonito que uno le echa a las plantas para que ellas salgan que las flores salgan más bonita y así mismo hace el colágeno en la piel y el y los procesos regenerativos de tejidos maltratados o desgarrados también ayuda el colágeno sí el colágeno ayuda mucho hasta en las cicatrices cuando hay un tratamiento de cicatrices ok perfecto ahora el proceso de la hidratación que se requiere cómo ayuda para que entonces la piel pueda volver hasta cierto modo a una normalidad porque independientemente o sea hay que decirlo la edad influye no podemos no podemos tener todo la edad es todo yo no puedo pretender la piel que tenía hace qué sé yo 40 años 35 años porque es imposible si por eso es que se aconseja mucha gente tiene la mala el mal conocimiento de que los procesos estéticos deben de realizarse una vez ya uno tenga el problema y no es así la medicina estética es una medicina preventiva es para prevenir o enlentecer de que esos signos de fotoenvejecimiento salgan entonces por eso es bueno uno comenzar a temprana edad a partir de los 25 27 depende de la condición de cada quien a aportar esa tanto la hidratación como bien mencionas una hidratación orgánica o sea sistémica que sea ingerida como la hidratación tópica hidratación puede ser con mesoterapia y con con aparatología y procesos inyectados ya sea con el ácido hialurónico no reticulado con cualquier otro tipo de principio activo que lo que pasa es doctora que la mesoterapia duele o lo menos yo digo que duele duele no te voy a decir que duele molesta un poco es tolerable la molestia que provoca la mesoterapia es tolerable porque hay personas que la toleran completamente haciéndose o sea desde aquí desde el tercio superior del toro hasta la cabeza incluso el capilar que es para promover el crecimiento del cabello claro y si hay personas que lo toleran no es un dolor que uno no puede aguantar o sea es una molestia porque somos humanos tenemos sentido o sea tenemos nervios y sentimos una aguja que no vaya a pinchar muchas veces una saterapia es muchas microinyecciones o sea se cuentan claro pero el efecto que produce en ti o sea vale tanto la pena que tú te tomas el chance de hacértelo de nuevo o sea hay mesoterapia que no se la hace esta semanal y la gente va de lo más normal salen gritando diciendo no vuelvo no me lo voy a hacer y la semana siguiente porque tú estás viendo los efectos que esa mesoterapia está haciendo en ti y vale la pena claro bueno le agradecemos